esto es Lili en CDN. Hey amigos y aquí seguimos en cuarentena en la fórmula antinovelas llenos de esperanza de entusiasmo porque sabemos que esta la superamos y que cuando la pasemos seremos más fuertes siempre que sepamos llenarnos de amor de comprensión de tolerancia y sobre todo de optimismo en estos días y que bueno que te cuento con uno de los mejores ejemplos de todas esas características el queridísimo amigo Michael Colley Michael y por supuesto el dueño de este programa de Lili en CDN. Lego, Lego ahí está. Lego se ha portado bien Michael en cuarentena. Siempre, 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 siempre. Tú sabes que Michael queríamos contactar contigo porque hay muchas personas que tienen mascotas sobre todo entremos en materia perros que es el mejor amigo del hombre o la mejor amiga y en estos momentos yo siento que hay tanta incidencia. Yo lo he vivido con Nala que ahorita voy a tratar de que ella venga a cámara para que ustedes la vean. Pero la pura verdad es que la emoción que transmite un animal, esa mirada, ese cariño en estos momentos tan retadores yo siento que te da una tranquilidad especial. Hay una conexión que no tengo palabras para describir pero que sé que tú como experto me podrás decir por qué me siento así, por qué me siento tan bien cuando en estos momentos de preocupación puedo abrazar a Nala. Exacto. Mira, y es algo de lo que veníamos hablando en programas anteriores y yo creo que en estas situaciones actuales que estamos viviendo pues se magnifica aún más. ¿Por qué? Porque los animales siempre nos traen, cualquiera que sea el animal, o sea, estamos hablando de perro en este caso pero hasta un pececito, te trae tranquilidad, te trae paz, te trae calma en estos momentos de incertidumbre. Entonces, en el hogar donde tú tienes un animal y vuelvo y repito, si se aplica la tenencia responsable, pues los beneficios de aplicar la tenencia responsable que es tú preocuparte de ese animal, preocuparte de sacarlo, preocuparte de... ¿La alimentación? La alimentación. La alimentación. Entonces, todo eso te ayuda primero a distraerte, le agrega una estructura a tu día a día, te hace socializar, o sea, que es que la gente le habla al perro, entonces tú estás socializando con el perro. Con tu mascarilla. Con todo. Aunque el animal no esté haciendo nada, está ahí acotado, pero está ahí. Y el tú verlo, tranquilo, relax, tú dices, coño, este sí vive bien, perdóname la palabra. Este vive mejor que eso. Para qué le pensaba. Tú sabes que, Michael, lo que siento, que esa paz que tienen los animales, en particular los perros que, digamos, es las mascotas que estamos ahora mismo tú y yo disfrutando, nos transmiten esa misma paz. O sea, esa miradita, ese poder sí quedar tranquilo, esperar que pasen las cosas, de alguna manera es un mensaje, digamos, subliminal, que sin tú darte cuenta, te contamina, te contagia, porque no es contaminar, te contagia positivamente de esa tranquilidad de que hay fuerzas superiores y uno está ahí tranquilo, simplemente respirando. Y los grandes ganadores de todo este proceso son los animales que están en nuestra casa, que ahora tienen toda la atención de uno, casi todo el tiempo. ¿Entiendes? Ya muchas veces uno, yo mismo me agarro mirándole a cada rato y decir, o sea, ven para acá. Yo le hablo de todo. Sí, sí, uno le habla. Ya Nala sabe todos mis problemas. Yo no hablo ni con la lavadora ni con la nevera, es con Nala que yo le cuento todo. Y seguro tú que practicas el yoga y todo eso, nada más el hecho de que ella esté cerca cuando tú estás haciendo tu práctica, óyeme, te relaja por dos. Yo creo eso. Fíjate que otra cosa que he visto, otro efecto terapéutico que he visto es la relación de los perros con los niños. Ahora mismo, por la cuarentena, tenemos muchas familias con niños pequeños, confinados a un espacio pequeño, porque ahora se vive mucho en apartamentos, entonces no hay la misma capacidad. Y aunque tú saques al perro a hacer sus necesidades, digamos, es un paseo corto y restringido. Pero los niños, esa afiliación los hace sentir más seguros. Noto como un respaldo emocional que sin palabras puede provocar un animal, un perro, digamos, en un niño, que me impresiona. Es su compañero, es su amigo, o sea, tenemos que entender que ahora mismo nuestros hijos, los que están de edad escolar, lo hemos arrancado de su ambiente y están iniciando un proceso de adaptación a un método de aprendizaje que a distancia, y que ellos no tienen contacto con sus amigos, más que por celular, ¿qué le da el contacto a ellos? El animal, o sea, el perro, ese es su contacto, ese es su amigo, ese es su confidente, es el que nunca lo va a juzgar y nunca le va a poner mala cara, ¿entiendes? Y la otra ventaja es que teniendo el animal, por ejemplo, el perro y hasta el gato, ¿por qué no? Uno se pone a jugar con ellos o planifica enseñarles cosas nuevas. Si tú ves dos o tres videos y comienzas, bueno, mira, déjame platicar este truco nuevo, a ver si se lo enseño. Con eso los muchachos hasta se pueden distraer un buen rato, ¿entiendes? Claro, esos logros, Michael, cada truquito que le enseñas es un logro que hace que el niño se sienta un triunfador en este momento de tanta crisis, porque los niños, la verdad, que lo sienten lo que está pasando, y yo te pregunto, Michael, ¿y los perros sienten lo que está sucediendo? ¿Los perros pueden estar percibiendo el coronavirus? No necesariamente el coronavirus, pero sí los cambios en los patrones, acuérdate que los animales aprenden el patrón, o sea, ellos saben en qué momento tú te vas y detectan el momento que tú estás llegando. Mucha gente dice, bueno, es por las partículas, el olor, el tuyo, cuánto tiempo queda el olor en el ambiente, pero ellos saben cuándo tú vienes y cuándo tú vas, entonces ellos notan que en la casa hay algo diferente. Toda esta gente aquí, en todo este tiempo, toda esta tensión a veces que me están dando. Y yo estaba leyendo el libro donde inclusive hay perros que han cambiado comportamiento por el exceso de atención que le están dando y están buscando su espacio. Dicen, bueno, esta casa yo antes la tenía para mí solo, ahora la tengo que compartir. Espérate, yo quiero mi espacio. Y si antes, buscando distanciamiento. ¿Sabes qué, Michael? Me enteré que en Estados Unidos los albergues se vaciaron, o sea, que la gente está masivamente adoptando perritos. Cuéntame de este fenómeno. No, eso es sencillo. Uno es que también, o sea, la gente en épocas de crisis muchas veces abre sus corazones y no hay nada más indefenso que un animal. Pero lo más importante es, en Estados Unidos hay mucha gente que vive sola. Entonces, oye, no hay mejor compañía que tener un animal contigo. Entonces, ese es otro de los detonantes que hicieron que todos estos albergues se vaciaran en cuestión de días, horas. ¡Qué bien! ¡Qué buena noticia dentro de todo! ¡Qué buena noticia! Y fíjate que he visto, Michael, el efecto terapéutico en los envejecientes. Entonces, tengo testimonio particular directo de mi suegra queridísima, doña Francia, que adoptó una perrita que en este caso fue de la calle, Michael. O sea, uno de nuestros, de mis sobrinos, Omarcito, Omar, la recogió de la calle a la perrita que le pusimos Lía y la dejamos con doña Francia hace unos meses. La pura verdad fue antes de la cuarentena. Pero el proceso de esa afiliación, de ese cariño, ya decíamos que ella no quiere salir a ningún sitio para no dejar sola a Lía. Entonces, vimos un... Y Lía es la protagonista, o sea, no hay ningún hijo que se quiera más que a Lía, que lo sepan. Y yo digo, bueno, la verdad es que hay algún mensaje de alguna manera tan importante de cómo somos tan integrados, de cómo nos necesitamos tanto a nivel de diferentes especies. Y he visto ese efecto tan terapéutico en una persona envejeciente. Fíjate tú la cantidad de viejitos que pueden estar solos ahora mismo en cuarentena. Es que, vuelvo y digo, que para ella, ¿cuál es su compañía? ¿Cuál es su compañero? ¿Cuál es su mejor amigo? ¿Cuál es la razón de que me tengo que levantar porque ella necesita comer? Y ella no sabe por qué edad sin su comida. Y, ah, espérate, eso no le gusta. Entonces, ya pasa de ser... Antes, hace muchos años, los animales se veían como una propiedad. Ya son parte de la familia. O sea, entonces, ella se ha integrado o ella ha integrado a Lía en su vida de tal forma que Lía es más que un animal, es un compañero de vida. Es parte de tu alma. Sí, sí. Mira, y Lego está por ahí, Michael, para que me lo enseñe. Yo quiero enseñarte a Nala. Déjame decir a Nala. Nala, venga acá. Venga acá, Nala. ¿Dónde se retiro? Pero vamos a decirle a Nala. No, mira, el entrenamiento me falta todavía. Mira, la verdad es que... Míralo aquí, míralo aquí. Ay, señores, yo quiero que la pongan. Vamos a ver, vamos a ver si la ve. Nala, Nala, te lo merece. Dile, mira a tu padrino, dile. Ay, ya, ya, ya. A Lego me lo tienes que enseñar después. Tú viste, qué grande. Y mira lo mucho que me ha hecho de bien. Muchas gracias a ese padrino. Nos despedimos. Ya tú sabes que volveremos a hablar de la mascota en cuarentena. Un beso grande a Claudia y a Lego por allá. Bye, bye. Gracias. Chao.